¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidos una nueva semana a la sección del Maestro Monotype. Una sección donde lógicamente todos los equipos que vamos a ver van a estar formados por Pokémon que compartan al menos un tipo en común. Tenemos a Fulana en el trono. Se ha marcado dos combatazos descomunales. De verdad, sigo insistiendo. El primer combate con el Monotype eléctrico que hizo os lo recomiendo si no lo habéis visto porque vais a aprender mogollón de cómo se utiliza un equipo Volt-Turn, ¿vale? Pues bien, además de todo eso ha tenido una Hax paranormal tremendísima. De hecho, estuve a puntito de llamar a Iker Jiménez. Si no sois españoles, creo que no lo conoceréis, pero los españoles lo conocen de sobra. Ya estuve a un pelo, pero dije, bueno, me voy a esperar a la tercera semana y si hoy hay una Hax de nuevo paranormal, entonces sí que lo acabo llamando porque, bueno, sospecharía por todos lados ya. El caso es que no sabemos si es el traje de Pikachu, no sabemos si es el llamarse Fulana, porque no es Fulana, es Fulano, es un trapito, pero bueno, da igual. Y yo estoy deseando saber qué ocurrirá hoy. Tiene a Landorus Avatar. Muchos estaréis quedándoos calvos como yo, tirándoos de los pelos. ¡No, Rebels! ¡No! ¡No lo banéis, joder! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que traer un Pokémon Uber? ¡Dios, por qué! No os preocupéis, chicos. No es Uber, ¿vale? O mejor dicho, sí es Uber, pero de Singles. De Monotype, no. Con esto ya sabéis que cada modalidad de juego, Singles, Monotypes, dobles, etcétera, tiene sus Pokémon baneados y sus Pokémon no baneados. Al igual que Snorlax, por ejemplo, es Uber de dobles y no es Uber ni de Singles ni de Monotypes. Así que ya sabéis que si queréis hacer un equipo competitivo para cada sección según lo que estéis combatiendo, es normal que estudiéis qué Pokémon se permiten y cuáles no. Y la Andorrus Avatar sí se permite. Son dos Monotypes que llevan mucho tiempo sin aparecer. Volador contra Dragón. El Dragón es un Monotype muy agresivo. Si te mete una hostia, no te quedan ganas de más. También te lo digo, porque si te gana, te gana por KO. Veremos qué nos ofrece Camilo por aquí. ¡Vamos allá! ¡Vamos a darle al play! Os meto esta pequeña nota mientras edito porque me acabo de dar cuenta de una auténtica salvajada que no me fijé mientras narraba, pero ni antes, ni durante, ni después. Solo lo puedo achacar al estrés que tengo de los últimos meses y que no me entere de nada porque realmente creo que lo estáis viendo y estáis flipando. Sí, Monotype Volador contra Monotype Dragón. Estáis viendo un Pokémon que no es Dragón. ¿Qué hace ese Septile ahí? Las normas, por supuesto, lo prohíben. Ya sabéis que las Megas tienen que compartir el tipo con el Pokémon original y no que se le agregue uno. Es decir, estaría baneado, pasara lo que pasara el aspirante, porque Mega Septile no tiene cabida en un Monotype de tipo Dragón, al igual que no lo tiene en Faros, al igual que no lo tendría Mega Charizard X. Solamente, yo qué sé, Megalatios, Megalatias, Mega Garchomp y ahora mismo no se me ocurre ningún otro Pokémon. El caso es que lo sepáis. Siempre digo que leáis las normas. De hecho, en el propio tuit de participación digo que las normas son diferentes a lo habitual y tenéis que estar pendientes y no como yo, que no me entero de nada. Disculpad esto. Durante la narración no veréis que diga absolutamente nada porque se me fue. O sea, se me fue, se fue y no volvió. Pero bueno, mis disculpas, ¿vale, chicos? Y ahora sí, disfrutad del combate que de verdad lo vais a gozar porque ha habido, bueno, lo que hay siempre, la verdad, lo que hay siempre. Hacks a mansalva. Así que, venga, para adentro. Muchísima suerte a Folana y muchísima suerte a Camilo. Por cierto, muchísima suerte a Folana, ¿vale? No suerte Folana porque si no estamos jodidos. Bueno, por lo menos no es lunes. Ahí sale Percutor. Va a salir Garchomp. Va a venir Landorus, va a venir Landorus. Este es el de Dream, es el del Dream World, chicos. Es el Landorus con la habilidad oculta de potencia bruta. Como tenga vida esfera, te la lía. Le cuela las rocas. Es alegre, ¿vale? Seguramente sea alegre ese Garchomp porque se adelantó. ¡Ojo al poder oculto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado al poder oculto y lo revienta! Lo acaba de violar. Acaba de violar al pobre Garchomp que le ha metido una hostia como pan. Lleva la vida esfera. Ya sabéis que la vida esfera en potencia bruta solo se ve beneficiada con movimientos que precisamente se beneficien del potencia bruta. El poder oculto no tiene ningún efecto secundario. ¡Madre mía! La hostia que le acaba de mandar. Las piedras dañan. Evidentemente las rocas las tenía que meter. Es un monotech volador. Todos los Pokémon van a perder un 25% de vida en general, ¿vale? Porque ya sabéis que Celestila, por ejemplo, le hace neutro. Le tira al rayo por 4. ¡Por 4 y lo aguanta! ¡Por 4 y lo aguanta! ¡Qué grandísimos defensivos especiales es, Mantine! De hecho, dos pedazos de defensivos especiales. Mantine contra Gudra. Acaba de menear todas las alas y ha dicho... ¡No, no, no! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, fuera, fuera las rocas! No quiero que mis amigos, mis compis se dañen demasiado. Sabe que iba a caer debilitado. Le va a meter a la preta Landorus. ¡Ojito cómo le tira el rayo! ¡Ojito a ese rayo que evidentemente no le va a afectar a Landorus! Y va con todo. Va con tierra. ¡Viva este movimiento si se beneficia de la vidasfera! Como veis, no pierde vida por la propia vidasfera. Porque ya sabéis que está como bugueado, entre comillas. Y utiliza el pulso cojón. ¡Menuda hostia la acaba de mandar! No... Cuidado, ¿eh? Cuidado, poder oculto. No lo va a matar. Evidentemente no lo va a matar. De hecho, le ha sacado incluso menos. Como veis, es preferible pegarle neutro. Pegando por stab. Más el potencia bruta. Que meterle súper eficaz. Pulso cojón. ¡Y Landorus se va para la Pokeball! Ahí lo tenemos, chicos. Va a venir Dragonite. Un Dragonite... Bueno. Un Dragonite que tiene el hígado chungo. Todo hay que decirlo. Está muy jodido, chicos. Dragonite se dio demasiado tiempo al alcohol. Le tira el garra cojón. Evidentemente la baba le va a bajar la velocidad. No se ha tirado el danza dragón tampoco. Y como Gudra es defensivo especial y no físico sobre todo. El garra dragón lo acaba de mandar para casa. Va a venir Crespolin. Cuidado al Zeta, eh. Cuidado al Zeta porque... Es que me lo está volviendo ya. Ahí lo tenemos. Lo tenemos a Camilo que se acaba de levantar. Mirad el gorrito que trae de la siesta, chicos. Va a venir con el poder Zeta. Ojo a esto porque puede barrer. Empieza a menear la cola. No sé si lo estáis viendo o no. Debo de sacar este Zeta Moo. Porque ya sabéis que está en la página oficial de Pokémon. En la página oficial de Nintendo. Y me lo detecta YouTube como que estoy robando contenido. ¡Que tiene cojones! Porque luego a mí me han robado contenido. Y YouTube se ha... Bueno, se ha tocado los cojones a dos manos. Es decir, YouTube, cómeme los huevos de verdad. Daís todo el puto asco, pero es lo que hay. ¡No le haces, cao! ¡No le haces, cao! Pero evidentemente, al haberse adelantado tranquilamente, se bostea todo. Y lo más probable es que aguante el movimiento que le vaya a meter. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Seguro debilidad, chicos. Seguro debilidad. Garra Dragón estando a más uno, entre comillas. Vale, estando a más uno, entre comillas. ¡No puede ser! 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 Menos mal que tiene el Extreme Speed. Se había quedado uno de vida. Bueno, 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 increíble. ¡Increíble! Va a venir Rex. Va a venir Sceptile, que va a ser Mega Sceptile. Un Pokémon ultraveloz. Un Pokémon que sería incluso más rápido que Dragon Age después de haberse tirado un Danza Dragón. Vale, porque Sceptile tiene 427 de velocidad. Es una auténtica salvajada. Evidentemente aprovecha que está más dos. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Lo deja nada. ¡Madre mía! ¡Extreme Speed locas, tú! ¡Extreme Speed locas! Le hace el pulso a Dragón. Y ahora sí, Dragon Age, después de haber estado cabradísimo por culpa de la enfermedad que tiene en el hígado, se va para la Poké Ball. Va a entrar Celestol. Ojito, porque va a aguantar absolutamente todo lo que le tire. Onda certera. No la falla. La Hax actuando de nuevo. Onda certera. Le hace neutro. Y como veis, Celestol lo aguanta de una manera que no es ni medio normal. Seguramente sea defensivo especial. Lo vamos a ver ahora mismo. A ver que se bostea con el Ultra Impulso. Ahí está. Ultra Impulso. Mira cómo sube. Mira cómo sube la defensa especial. Ojito que puede estar jodido esto. Va a salir Pic. Normalmente defensivo físico por la parte de los dragones. Le cuela al Drenadoras. Es todavía más veloz Celestol que Pic. O sea, tócate los pies. Puño Trueno. Va directamente al Pichito. Y lo deja. 33 de vida. Drenadoras por un lado. Restos por el otro lado. Y al final va a pasar de 33. O no tenía los restos. Parece ser que no tenía los restos. Vaya, yo daba por hecho que los tenía. Disculpadme. Bien. Se protege. Otro Puño Trueno. Pero evidentemente va a seguir recuperando vida. O mejor dicho. Lo que pretende es que la pierda Pic. Porque lógicamente no tiene nada que hacer contra él. Ahí está. 75. De 33 a 75. Lo retira. Era más rápido todavía que ese Pokémon. Pero bueno. Si le hace un Puño Tronamen. Va a ser neutro contra Zapdos. No pasa nada. Ahí está. Lo va a recibir. Veremos si tiene el casco dentado. Golpe crítico para él. Electricidad estática que actúa la primera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además tiene el casco dentado. No le hace falta casco a Zapdos. Pero mirad de esos pelos de punta al cabrón. El cabrón si trabajara para Brasser siempre estaría empalmado. Qué pedazo de Pokémon. Zapdos. Se va. Lo retira. Se nos pira. Va a entrar Charizard. Evidentemente tiene que ser la Mega I. Y se queda paralizado. Se queda paralizado. Bueno, 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 bueno. Mira que es difícil. Es difícil. Y en este canal siempre se quedan paralizados. Menos el otro día Polana me parece de hecho. Madre amor hermoso. Empieza a Mega Evolucionar. Tenemos a Zar. Y dispuesto a reventar. Planta el sol. Este Pokémon, la verdad, chicos. No os quiero engañar. Pero realmente si fuera un pelito más veloz. Casi, casi, casi se podría considerar Pokémon Uber. Porque entre el sol y lanzallamas, de verdad. El ataque especial que tiene es descomunal. Es que es más descomunal que su cola. Que ya es decir, de verdad, mete... Bueno, es que te revienta. Es que te revienta directamente. Evita el movimiento. Evita el movimiento. Evita el movimiento. ¿Cómo iba con carga dragón? No entiendo nada. Atina la onda certera. Le hace one hit que yo lo que os he dicho. Tiene un ataque especial atroz. Y al final derrota a Camilo con ese Zari de una onda certera. Nadie ha fallado ondas certeras. La Hax ha actuado a su manera, la verdad. Es decir, dos ondas certeras acertadas. Cosa que es, bueno, es increíble. O sea, realmente sé que tiene ese nombre. Pero para los que jugáis Pokémon, sabéis. De sobra que es completamente descomunal acertar un jodido onda certera. Pues, bueno, también os voy a contar una anécdota que tengo con el onda certera. Que básicamente es que una vez me acertaron ocho consecutivas. De las cuales tres me bajaron la defensa especial. Porque creo que puede bajar la defensa especial o algo, ¿vale? No recuerdo muy bien que puede bajar. Pero me lo bajaron tres veces después de atinármelas ocho veces consecutivas. Y diréis, ¿cómo hostias aguantaste ocho ondas certeras? Porque era un Mayarna contra mi Chansey. También os lo tengo que decir. Ya sabéis que la huevona, en fin, es Jesucristo por la parte especial. Pues bien, tenemos a Folana, que se acaba de mantener en el trono con otro combate brutal. Como le tiró la del rayito con el Andorus. Que predict más buenas hizo. Y que bien jugó a ese Dragonite. Porque con Moho estuvo a puntito de barrer. Es más, es más bros, por cierto. Si no llega a quedarse a 13 de vida. Este combate lo resolvía con Moho. Con Moho le diera la real gana, realmente. Madre mía, los chistes malos que estoy soltando. Esto es bastante lamentable. Pero después de esta batalla. No penséis que me olvidé de la novedad que quiero implementar. Que son curiosidades, ¿vale? En algunos vídeos sobre la vida. En otros sobre Pokémon. La curiosidad del día de hoy, chicos. ¿Cuánto sueles dormir? Pues que sepáis. Que una persona que alcanza los 80 años de edad. Habrá pasado 26 años durmiendo. 26 jodidos años. Yo que ya tengo casi 30. Ojo a esto. Y por si fuera poco. La persona que más tiempo ha estado sin dormir seguido. Lógicamente. Han sido 11 putos días. Puto Randy Garner, la verdad. No sé cómo cojones está vivo. Bueno, si es que está vivo el cabrón. Porque después de estar 11 días sin dormir. No sé cómo una persona puede sobrevivir a eso. Pero bueno. En teoría es el récord si va a verse muerto. ¿Vale? Así que 11 jodidos días. No lo hagáis en casa. Porque acabaréis jodidamente mal. Pero bueno. Después de esta pequeña curiosidad. Deciros que podéis dejar un pedazo de like. Compartir el vídeo con vuestros colegolas. Y no. Tampoco me olvidé de deciros cómo participar. Me seguís en Twitter. Retuiteáis el propio tuit de la sección. Maestro Monotype. Que se reconoce muy fácilmente. Y luego a partir de ahí. Simplemente es tener suerte. Gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un saludo. Y un abrazo enorme a todos vosotros chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra.